¿El físico aguantó? ¿El físico? Sí, eso sí El físico aguanta, pero llegaba el primer día Todo destruido Hubo más de 6 o 7 abandonos Una locura y abandonos por accidentes Eso me parece que no está bien, pero bueno, eso es correcto ¿Qué es tan duro, Dan? Manu, ¿qué es tan duro? Es que no lo podés medir en... En dureza, porque no fue una etapa que vos decís Uy, qué difícil la navegación, uy, qué difícil esto Fue una etapa peligrosa en la que íbamos arriba de las piedras A un promedio de 20, 30 kilómetros por hora Sacudiéndonos para todos lados Y los chicos de la moto se caían a dos por tres Hacían tortas ahí arriba de las piedras Pero bueno, es parte del juego ¿Y el cuatre, o el físico tuyo también, cómo lo sientes? No, eso bien, estamos entrenados el primer día Te la bancás, pero... La verdad que arrancar así el Dakar es medio una cagada Y... pero no es... Bueno, de alguna manera lo adelantó David, dijo... Sí, es que estas etapas tienen el sello y firma de David Castera Son... Necesita el video de Peter Cáncer cambiando las ruedas Están cambiando dos, tres ruedas, entonces... Vayan por ahí ¿Y te toca el espíritu, como él dice? Esta exigencia No, esto no, más que el espíritu, la espalda La espalda y cuatricito se toca Pero bueno, ¿qué va a ser? Gracias, Manu Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes